¿Qué es la importancia que tiene la mujer en el mundo del trabajo? Esto lo tenemos todas claras, no creo que requiera demasiada atención. El problema es que las mujeres hacemos una doble jornada. Por el hecho de trabajar fuera del hogar, no quiere decir que no sigamos trabajando en el hogar. Entonces tenemos la doble jornada. Es decir, tenemos que seguir atendiendo la casa, los chicos, la compra, la comida y todo. Y por otro lado, trabajamos fuera del hogar. Los hombres están tomando conciencia de esto. Yo creo que las parejas más jóvenes lo resuelven bastante bien. Pero tenemos que seguir insistiendo sobre esto. Porque si la pareja comparte la responsabilidad, el trabajo se hace mucho más liviano para la mujer. Continuemos. Esto es sobre la trata. Es decir, el no a la trata y el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, y la explotación que se hace de las mujeres y niños a través de la trata. Sigamos. Sigamos. Acá, acá tengo a una agenta presente que no quería que la mostrara, pero la voy a mostrar. Gladys Folary. Gladys Folary. La nena que veo del lucero. Estas son, tuvimos una reunión del nuevo acuyo. Y estas son las representantes, la de atrás es la representante de Mendoza, de la Secretaría de la Mujer. La que está, la más gordita, la de adelante, es la representante de San Juan, de la Secretaría de la Mujer. Y la que está acá es la de La Rioja. Esta fue una reunión que tuvimos del nuevo acuyo, todas las integrantes de los distintos organismos de mujer de cada una de las provincias que integran el nuevo acuyo. Sigamos, sigamos, sigamos. Y acá viene una parte muy querida para mí, que son las leyes por las cuales creamos lo que creamos en San Luis. En San Luis se crea, por ley, 4.756, en 1986, la Secretaría de la Mujer. Por resolución 36 barra, en 1986, se crean los jardines maternales. En el año 88, creamos el Centro de Prevención de la Violencia Familiar, cuando aún no se hablaba del tema. Después, hicimos un gabinete de atención de mujeres víctimas de violencia doméstica, de su programa de la mujer y comunidad, y el Consejo Provincial de la Mujer, la Secretaría de la Mujer pasó a ser Consejo de la Mujer, en el año 97. Y el Centro de Atención a las Víctimas de Delito, que tenemos que cuidarlo mucho, porque el Centro de Atención a las Víctimas de Delito atiende a todas las víctimas de delito, no solamente a las víctimas por violencia familiar. Acá está la doctora Toledo, que fue una de las primeras en hacerse cargo del Centro de Atención a Víctimas de Delito. Una persona que sufre, por ejemplo, un asalto en su casa con armas de fuego, que es retenida y amordazada, y amenazada. Esa persona queda con un trauma que necesita denunciarlo, pero no sabe a dónde, cómo, con quién, y necesita de un centro especializado para que se escuche su reclamo y le indiquen, se le dé la contención psicológica necesaria, pero el asesoramiento jurídico necesario, y por eso es necesario, porque el Centro de Atención a las Víctimas de Delito tiene que ver fundamentalmente con el derecho penal, que es el tipo de delito que atiende. ¿No es así, doctora? Sí, es así. Sigamos, por favor. Sigamos. Hay la legislación a favor de la mujer. Está la ley Romano 3, 68, 2004, que es la educación para la salud y procreación responsable. Esta ley se incumple, evidentemente, porque si no, no ayudaría la cantidad de embarazos adolescentes que hay en San Luis. Después adherimos a la ley nacional 25.673, que está referida a la salud sexual y procreación responsable. Y una ley que es única en el país, que es la ley de objetores de conciencia. Hay médicos que se resisten, que por cuestiones de principios éticos, religiosos, se resisten a recetar anticonceptivos, se resisten a tratar estos temas con la mujer. Se llaman objetores de conciencia, pueden hacer una objeción de conciencia y por objeción de conciencia, están eximidos de atender a esa mujer y la deben derivar a otro médico que no tenga este problema. En la única provincia argentina donde existe una ley de objetores de conciencia es en la provincia de San Luis. Después tenemos una ley que es muy cara a la Secretaría de las Mujeres, pero que es muy cara para todas las empleadas públicas, que es la ley del régimen de licencia de la administración pública, mi nombre, madre e hijo. Esta ley da 6 meses de licencia por maternidad a las mujeres. Es optativa, es decir, una vez cumplida la licencia por maternidad, si la mujer decía, puede optar por la licencia que se da por 6 meses. También esto es único en el país, les aclaro. La otra ley es la ley del acoso sexual laboral y violencia laboral. Ninguna puede ser víctima de acoso sexual laboral. Tiene derecho y existe una ley que la protege y debe denunciarla. El acoso sexual laboral está condenado por la ley y la justicia debe actuar en ese caso. Conozco casos de compañeras que soportan en el trabajo el acoso por temor a perder el empleo. Ninguna mujer que trabaje en la administración pública puede ser víctima de acoso sexual laboral. Y si lo es, tiene todo el derecho y la ley la ampara y puede denunciarlo. Ayuden a las compañeras a que hagan la denuncia de estos casos. Hay otra ley de detección precoz de cáncer de cuello, de útero y de mama. Adherimos a la ley nacional de protección contra la violencia familiar y asistencias a la víctima de delito con la creación del centro. Yo pretendí sacar una ley dando licencia por paternidad. Veinte días a los papás cuando nacía su bebé. Esta ley no ha sido reglamentada. Peleemos para que la reglamente. Peleen a los varones. La licencia por paternidad. Ustedes no es para que se tomen vacaciones. Es para que ayuden a la mamá a cuidar al bebé. La mujer cuando tiene un bebé pasa por una etapa que se llama el cuerperio que es un momento muy especial de la mujer y necesita del apoyo de su esposo para el cuidado y crianza del bebé. Y el papá tiene que aprender a cambiarlo, a darle la mamadera, a cuidarlo de noche, a turnarse a la noche para darle de mamar. Para eso son los veinte días de licencia por paternidad. Esta ley aún no ha sido reglamentada. Insistamos en que la reglamenten. Porque realmente creo que la mamá necesita del papá y el bebé necesita del papá. Y además uno no sabe cómo, es decir, así como la mamá primeriza, no sabe cómo ser mamá, el papá primerizo tampoco sabe cómo ser papá. Juntos pueden aprender. Juntos pueden aprender. Acá tenemos un acto de la Secretaría de la Mujer que está Adolfo, si ustedes lo ven, Adolfito Chiquito, Marita, el doctor Cernetze, Tuca, Berardi, de Biasi, que fue una de las vías. La Mariana, sí, la Mariana al lado de Adolfo. No la había visto, está divina. Y eso es que yo tengo anteojos, Zulima. Y está ahí, por ejemplo, Calderón, que ya se enojó con nosotros, pero en esa época nos acompañaba a las inauguraciones. El autor Nicomedes Muñoz, Marita y yo estamos con tapado de piel, porque en esa época todavía nos dejaban usar tapado de piel. Yo ya no uso más tapado de piel, porque después de todo este mal, como se ha planteado, hemos sustentido todos los tapados de piel. Pero a todas las inauguraciones concurría el gobernador Adolfo y toda esta gente que nos acompaña. Sigamos. Este es todo el equipo que integró la Secretaría de la Mujer. Como muchas están presentes y otras no, se los quiero leer y nombrar, porque cada una de ellas veréis el reconocimiento de todos, de todos nosotros. Mara Crespo, que nos llevó mucho. Bravo, Mara. Susana Sosa Lagos. ¿Está Susana? No la vi. Marta, Marta Cacace de Marín. Marisa Belfunes, Rita Mieva, Zunema Rodríguez Sá, Estela Valenzuela, Mari Mendoza, Elba Villarroel. Y en el Centro de Atención a las Víctimas, en el Centro de Atención para el maltrato de la mujer, estaba a cargo del doctor Foresti, estaba Liaíli de Manini, Merta Ruiz, Ellos ahora están todos peleados con nosotros, son feroces opositores del gobierno, pero en su momento formaron parte de este gobierno, en su momento trabajaron al lado nuestro, fuimos los primeros en reconocerlos, en convocarlos, en crear un centro. ¿Cómo hicimos para crear el Centro de Prevención de la Violencia? Preguntamos en cada comisaría, ¿no, Marta? Donde había más denuncias por el tema del maltrato. Y descubrimos que era en el barrio La Merced, Rauson, en toda esa zona. Entonces, el Centro de Atención por el tema de la violencia, lo instalamos en el Centro de Salud de La Merced. Ahí funcionó el primer Centro de Prevención de la Violencia. También estaba Marisa Sanper, Nancy Paez de Peralta, que por ahí anda. ¿Dónde está la Nancy? Milly Robela, Miltla Ruiz, Fanny Le Maniche de Barroso. Fanny era la que se encargaba de la plata, porque lo hacíamos muchísimo, Fanny. Yo era muy gastadora, en realidad, no era muy ahorrativa, quería hacer muchas cosas. Sonia Arguello, Estela Marijías, Graciela Chacur, Laurita Montoya, Fanny Mendoza, Inés Nechi Rubio de Oro. Nechi debe ser la enemiga más fuerte que tiene gobierno en este momento. Pero bueno, se nos fue y se fue. Pero en su momento fue convocada y trabajó al lado nuestro. Hoy parece que somos malísimos, que somos de lo peor, pero en su momento la descubrimos, trabajó a nuestro lado y creció a nuestro lado. Después se enojaron y se fueron, bueno, cada uno es muy bueno hacer lo que quiera. Sigamos, por favor. Ahora quiero contarles lo de los jardines maternales. Los jardines maternales es una de las cosas que cuando yo paso me emociono, porque, bueno, empezaron en el año ochenta y siete y continúan. Tenemos, ahí atendemos, atendíamos niños de cuarenta y cinco días a tres años de edad. Empezamos con el jardín maternal a Coiris, Arroró, Despertando, Evita, Mamina. Estos estaban en esa luz. En Villa Mercedes teníamos mis primeros pasitos, Tutu Marambá y Víctor Endaiza. Pasá, por favor. Mis primeros pasitos estaba a cargo de Laura Montoya. Tutu Marambá, su directora, fue Nora Guiñazú de Imperiales y el Víctor Endaiza, Ángeles Paredes. El arcoiris estuvo Tuca, Catalina Berardín de Biasi, que todas la conocen, creo. En el Despertando, Chichuó, Luján de Bona. En el Arroró, Guía, Gatica de Ibáñez. Tuca después pasó a Armamina en el barrio Rawson. Y en el Jardín Mataná Levita, que estaba Radis Paolo. Estas son algunas de las fiestas que tuvimos en los jardines maternales. Esta es una fiesta infantil que hicimos en el jardín. Muchas de ustedes deben haber trabajado en los jardines, algunas. ¿Por qué no levantan la mano las que trabajaron en los jardines? Cristina. Ahora quiero que levanten la mano los que fueron a los jardines, los que fueron a los jardines. Fueron alumnos de los jardines. ¿A qué jardín fuiste? Y los que tienen nietos en los jardines ahora, es decir, que los jardines maternales todos forman parte de nuestra historia. o trabajamos en los jardines o fueron al jardín o llevaron a sus hijos al jardín o llevan a sus nietos al jardín. Y los jardines van a seguir. Y a mí se me pone la piel de gallina cuando pienso eso. yo con mucho orgullo tengo que decirle que tengo un hijo varón y consiguió la casa propia para el jardín maternal. ¿Alguna quiere comentar algo más del jardín? Lucre. ¿Dónde está la Lucre? Allá tengo todas las alumnas. Allá están todas las alumnas del jardín. ¿A qué jardín maternal fueron? A la Rorro. El bisnieto va a la Evita. El bisnieto Ah, no puede, no puede, no puede, no puede. Está operada, pero el bisnieto va a la Evita. Estoy orgullosa porque tengo un bisnieto de dos años y va al jardín de Evita. Gracias. Lo que quiero decir que el trabajo que se hizo no era de un día para otro, no era pan para hoy y hambre para mañana. Continúa en el tiempo y va a seguir en el tiempo porque las buenas obras, las buenas acciones las seguimos llevando adelante y reciben el apoyo de este gobierno y forma parte de nuestro proyecto y además son lindos, además son lindos, son lindos edificios y tuvimos la ventaja de como eran del gobierno, iba un médico una vez por semana a controlar la salud de los chicos, miraba su libreta de salud, veía que la vacunación estuviera al día, si había un chiquito con problemas auditivos, venía la fonaudióloga que formaba parte del sistema de salud del gobierno, le hacía el tratamiento necesario para que el chiquito siguiera adelante y esto hizo que los jardines funcionaran muy, muy bien. Además del cariño que ponía el personal, por ejemplo, Cristina, que atendían chiquitos de 45 días de edad, no podían tener más de dos niños a cargo y tenían que darle todo el amor que un chiquito de 45 días requería y se lo daban y se lo ponían. Es decir, que si los jardines funcionaron fue porque cada uno de los que participó y fue protagonista de los jardines puso todo su cariño, todo su amor y toda su inteligencia al servicio de ese jardín. El personal de los jardines era excelente, las directoras de los jardines fueron maravillosas, eran todas inspectoras jubiladas que ya no dedicadas a la docencia se dedicaron a trabajar como directoras de los jardines maternales. Lamentablemente muchas de ellas han fallecido, el recuerdo de ellas nos acompaña siempre porque realmente gracias a ellas los jardines podían funcionar. Gracias a ella y gracias a Marta que no sé dónde se nos fue. Ah, fue alba. Le damos permiso. Pero, por ejemplo, haber armado este equipo de la Secretaría de la Mujer nos permitió tener la Secretaría de la Mujer que tuvimos. ¿Por qué? Porque yo por ahí puedo ser una buena emprendedora, entonces podía salir a buscar la casa para el jardín, inscribir a todos los chicos del barrio que querían ir al jardín, conseguir los muebles, conseguir que nos donaran la heladera, la cocina, las mesitas, todo, nombrar al personal. Adolfo era un entusiasta de los jardines. Yo no sé si alguno de ustedes trabajó con Adolfo cuando era gobernador, pero Adolfo le iba a pedir una birome y lo sacaba volando y le iba a pedir que hiciéramos un jardín maternal que tenía que poner la casa, que tenía que poner los muebles, que tenía que nombrar al personal y me parece bárbaro, bárbaro, adelante y apoyaba el proyecto. Una vez que estaba inaugurado el jardín, no estaba el trabajo terminado. Había que seguir, había que armar la cooperadora de los padres, había que ver cómo funcionaban los maestros y para eso la teníamos a Marta, que Marta es una maravillosa emprendedora, una licenciada en ciencias de la educación y con su vocación docente, ella seguía la marcha del jardín y no la abandonaba. y yo me iba a armar otro jardín maternal porque por ahí no tenía la paciencia necesaria como para asistir a las reuniones de padres, a las quequitas de los niñitos, a todo esto que Marta con tanto cariño hacía. Es decir que si pudimos llevar adelante la Secretaría de la Mujer, si hoy puede seguir funcionando, si hoy los jardines pueden seguir funcionando, es porque hicimos esto que dice Adolfo, no se puede gobernar sin equipo, no se puede gobernar sin equipo. Es necesario saber trabajar en equipo para poder llevar adelante los proyectos, de otra manera los proyectos no resultan. Por eso se equivocan aquellos que creen que es una cuestión unipersonal que uno es como un personaje que suerte que Dios me iluminó y que aparecí yo que voy a salvar a San Luis. Nadie salva solo nada. Hay que saber trabajar en equipo, hay que armar equipo y hay que sostener los equipos para poder un gran gran de la gente. ya terminamos. Acá aparecen todas las imágenes de los jardines, cómo eran y cómo son. Ahí tienen el jardín maternal arcoiris que está en el barrio Ampía, el jardín maternal Arrorro en el barrio Amep. ¿Seguís? ¿Querés? El jardín maternal Despertando que está en el barrio Policial Nuevo, el jardín maternal Mamina que está en el barrio Rawson, el jardín maternal Tutumarambá que está en el barrio Víjero de Pompeya en la ciudad de Villa Mercedes el jardín maternal Mis Primeros Pasitos que está en el barrio Obra Sanitaria Edison 1380 en Villa Mercedes y el jardín maternal Víctor en Leiza que está en la calle Brasil 769 en Villa en la ciudad de Villa Mercedes también. Tenemos que seguir apostando por los jardines maternales y aquí que la miro a Liliana pienso en el interior que ya nunca se olvida y debemos hacer jardines maternales en toda la provincia de San Luis de San Luis de San Luis de San Luis en la ciudad en la ciudad de San Luis Gracias.